Grupo Fórmula presenta José Cárdenas informa En más de 120 frecuencias de radio en México Y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite José Cárdenas informa Todas las noticias, todas las voces ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, es el viernes 6 de mayo Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana De Grupo Fórmula Noticias Oscar Holguín, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Pepe Atilla, los amigos del auditorio Hoy saludamos al equipo de Los Rudos José Luis Arevalo e Isaac Morán en la coordinación de información Francisco Rosales coordinando contenidos La producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez En la coordinación de entrevistas, Héctor García Vega y Adrián Moscoso Claudia Medina en la asistencia general Y desde luego, nuestro agradecimiento total a UNO TV Por las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula Dices bien, agradecimiento total a UNO TV por todo su valioso apoyo para poder generar esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Bueno pues, hasta nuevo aviso, hasta nueva orden que podría ocurrir en la noche como a las 8 Por lo pronto, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ordena continuar con la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México Hay expertos quienes aseguran que gran parte del problema derivado de la contaminación La contaminación que termina en el asunto del doble, hoy no circula Procede por temas que tienen que ver con la mala calidad de las gasolinas Y por contaminantes nocivos, desde luego, procedentes de la refinería de Tula Por el uso de combustóleo, que es un combustible muy barato allá Y todo esto se lo trae el aire para acá Y nos estamos ahogando, nos estamos muriendo Vamos a acabar siendo una especie de mutantes para poder sobrevivir Esto puede producir, ya lo comentaremos con expertos Puede producir daños, daños irreparables a la salud Problemas de enfisema pulmonar En fin, otras cuestiones Pero vamos primero con Raquel Flores Ella tiene, por supuesto, lo último que es válido Respecto a la contingencia que se mantiene, repito, hasta nueva orden Adelante Raquel, muy buenas tardes Pepe, muy buenas tardes Pues las malas condiciones del ambiente no ceden, Pepe Que llevamos una semana muy complicada en materia ambiental Y esta tarde, a las quince horas, el reporte de la Comisión Ambiental De la Megalópolis, pues da cuenta de que se mantiene la fase uno De la contingencia ambiental atmosférica por ozono En la zona metropolitana del Valle de México Y con el fin de proteger la salud de la población Ante la exposición a niveles altos de contaminación Es que toman esta decisión de que continúe esta medida Para evitar, como tú bien lo comentas, Pepe Daños a la salud que incluso ya se pueden sentir En pues gran parte de la población Dolor de cabeza, fatiga, ardor en la nariz, en los ojos Garganta, Pepe Así han reportado distintos usuarios en redes sociales Por esta alta contaminación ambiental Que estamos viviendo en la zona metropolitana del Valle de México Y es que en un comunicado detalla Que el sistema de monitoreo atmosférico en la Ciudad de México Indica que aún persiste un sistema de alta presión en el centro del país Generando estabilidad atmosférica Cielo despejado a medio nublado Y viento pues todavía muy ligero También explica que esta combinación de factores Junto con la intensa radiación solar Está favoreciendo la formación y acumulación del ozono En la gran... en la... en el mayor parte del día, Pepe Por lo que se mantendrán las altas concentraciones de contaminante Que están generando La mala y muy mala calidad del aire, Pepe Y es que el sistema de monitoreo atmosférico Dice que hay muy mala calidad del aire Principalmente, Pepe Y hay que tomar muy en cuenta En las alcaldías Iztacalco, Venustiano Carranza Tlalpan, Coyoacán Álvaro Obregón Coajimalpa, Iztapalapa Y Benito Juárez Aquí en la capital del país Reporta también que hay muy mala calidad del aire En la alcaldía Xochimilco Lo que está representando un alto nivel de riesgo En el caso del Estado de México También la mala calidad del aire Se está haciendo presente Principalmente en los municipios de Chalco Coacalco, Tlalepantla Y Nezahualcóyotl Pepe, es muy importante tomar en cuenta Todas estas condiciones Para evitar, sobre todo Tener actividades al aire libre Muchas personas en viernes Y debido a las actividades cotidianas Pues se mantienen En las calles de la Ciudad de México Y del Estado de México Esto, pues de ser necesario Y de que no tengan que salir Mejor quedarse en casa, Pepe Por lo que tú ya bien has comentado A las 20 horas Darán un nuevo reporte Y habrá que ver Si ya las condiciones son favorables, Pepe Y si no, pues habrá que Tomar en cuenta Que se podría extender En tanto, así las cosas De lo que ha dicho hoy La Comisión Metropolitana De la Megalópolis De lo cual, Pepe Pues estemos pendientes Lo toman en punto De las 8 de la noche Momento en el que termina Este espacio de noticias, Pepe Pero muy pendiente Por supuesto De si algo sucede Antes de las 20 horas Para estarlo informando Y saber Cómo va a quedar justamente Este programa Fase 1 del hoy Y doble no circula, Pepe Bueno, pues Queda clarísimo, Raquel Flores Hasta nueva orden Hasta nuevo aviso Sigue operando La contingencia ambiental Fase 1 Bueno, el doble no circula Si no hay otra opinión Bueno, pues Entonces mañana Aplicaría el doble Hoy no circula también Pero vamos a esperar A que se confirme A través de la Comisión Ambiental De la Megalópolis Esta información Por lo pronto Ya sabemos Cuáles son los autos Que no están circulando De acuerdo con la restricción Que se anunció Debidamente Desde el día de ayer Vamos a ver Si mejoran las condiciones De la calidad del aire Y en ese caso Si se levanta La contingencia Para el próximo sábado Y domingo Esto lo dirá La Comisión Metropolitana De la Megalópolis Ambiental De la Megalópolis Estaremos atentos Con cualquier información Que tuvieras Antes de que cierre El noticiario Sí, Pepe Y pedirle a la población Estar muy pendiente De esta información Para evitar Que si se aplica El doble hoy No circula Pues sean acreedores A multas Multas importantes Si sacamos los autos En caso de que no se deba circular Así es que muy pendientes De estos espacios De Grupo Fórmula Y especialmente el tuyo, Pepe Ayer ¿Te acuerdas? Ayer explicábamos Que las multas Van desde los mil ochocientos pesos Hasta los Sí, mil novecientos pesos Hasta los dos mil ochocientos pesos Es la multa que se aplica Y ya se han aplicado Varias Unas mil y pico Dos mil más o menos Entre los días Que hemos estado En la contingencia Pero en fin Te agradezco mucho La información Y estaremos en contacto Raquel A usada Con todo lo que pueda haber Sí, Pepe Seguimos pendientes Buenas tardes Seguimos Gracias Buenas tardes Raquel Flores Seguimos pendientes Nosotros tendremos oportunidad De conversar Más adelante Con el doctor Adrián Fernández Director ejecutivo De Iniciativa Climática De México Expresidente Del Instituto Nacional De Ecología Para que En su calidad De experto Nos explique el peligro Que significa Esta ola De contaminación ambiental Que nos está Le digo Matando Materialmente Matando Las multas Ya lo corrijo aquí Lo preciso aquí Van de Por circular Cuando no se debe Van de Mil novecientos Veinticuatro Pesos Ya duele A dos mil Ochocientos Ochenta y seis Pesos Por favor Que no le vayan A agujerar El bolsillo Con este Asunto Tenemos más Noticias Importantes En pocas palabras José Luis Arevalo Adelante por favor Así es Muy buenas tardes Explosión de gas Destruye el hotel Zaratoga Uno de los más Emblemáticos De La Habana En Cuba Hay ya Dieciocho muertos Y más de cuarenta Heridos Autobuses Y automóviles Severamente dañados La visita Del presidente López Obrador Sigue en pie De igual forma Una explosión En el edificio De Madrid En el barrio De Salamanca Deja dos muertos Y diecisiete heridos Exige López Obrador A Estados Unidos Liberar cuatro mil Millones de dólares Para Centroamérica Lo hizo en su gira Por Guatemala El presidente Obrador Llega a El Salvador Junto con su homólogo Nayib Bukele Anuncian el aumento Al doble De beneficiarios En los programas Sembrando Vida Y Jóvenes Construyendo el Futuro Revisan cámaras De seguridad Para esclarecer El homicidio Del periodista Y escritor cultural Luis Enrique Ramírez Su cuerpo Ya fue entregado A la familia Que realiza un funeral Atacan a balazos Dos bares En Cancún Hay dos heridos Panistas Piden que Shamebound Transparente La demanda Contra DNV Y haga público El último peritaje De la línea 12 Cierran operaciones De la minera Estadounidense Calica En Quintana Roo Por burlarse Del gobierno federal Explotaba cantera De piedra caliza La orden es ilegal Responde la empresa Vulcan Materials Dueña de Calica Asegura el ex secretario De la defensa De Donald Trump Que el ex mandatario Estadounidense Buscó lanzar misiles A México Para destruir Laboratorios De droga Ubican a México Ubican a México Entre los cuatro Peores países Con más crimen Organizado Solo por debajo De Congo Colombia Y Myanmar Detienen Alejandro del Valle Socio mayoritario De Interjet Ahora Por abuso sexual Contra su propio hijo Amnistía internacional Acusa a Rusia De ejecuciones arbitrarias Y torturas En Ucrania Líderes del grupo De los siete El G7 Discutirán nuevas sanciones Contra Rusia Y México Reitera el llamado A la asistencia humanitaria Y cese de hostilidades En Ucrania Ante el Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas Es parte de lo importante En pocas palabras Gracias José Luis Y cómo va a estar el clima De una vez En la ciudad de Miami Para el Gran Premio Cómo va a estar el clima Allá en Madrid Donde se está jugando El Masters de España Donde ya Nadal Chupó faros Y cómo va a estar el clima En Las Vegas Con la pelea La pelea del Canelo Ya te puse mucha tarea Alberto Hernández En zona delante Por favor Claro que sí Pepe Mira para Pues en términos generales El ambiente muy caluroso En todos los escenarios Para Monterrey El sábado Treinta y cinco Grados centígrados De hecho se espera Para este fin de semana Un aumento En el índice De calor extremo Sobre todo Para Monterrey Y para Mérida Entre treinta y ocho Y hasta treinta y nueve Grados centígrados El sábado En el Azteca De veintiocho Grados centígrados Y el segundo tiempo Con veintiséis grados Con probabilidad de lluvia Para el estadio De Azteca El domingo En Puebla Veinticuatro grados centígrados El segundo tiempo Con setenta por ciento Probabilidad de lluvia Y en el estadio De Jalisco Treinta y tres grados centígrados En la mayor parte Del partido Para Miami El sábado Muy caluroso De treinta a veintiocho Grados centígrados Durante toda la prueba Y lloviendo Antes de la prueba Se esperan lluvias Alrededor del mediodía Y el domingo Durante la prueba Treinta grados centígrados Setenta por ciento De humedad relativa Eso sí es Bastante elevado Para Las Vegas Aunque va a estar Este Bajo techo Pero a la intemperie Veintiocho grados centígrados Bastante caluroso En la noche Para la zona De Las Vegas Y en Madrid Pues también Muy caluroso En esa zona Imperando los veintiséis Veintisiete grados Centígrados Pepe Así que Eso es el término De los partidos De fútbol Y las carreras En cuanto a los sistemas De tormenta Para este fin de semana Aprovechando Se espera Que debido a esta Dinámica Almorférica Después de Las altas temperaturas Se registra Un elevado Valor de energía De calor latente Y por lo mismo Se esperarían Fuertes tormentas Con chubascos Y granizadas Pepe En un corredor Que va Valle de México Tlaxcala Puebla Guanajuato Querétaro Hidalgo Nuevo León Tamaulipas Y Chiapas Así que En términos generales Eso sí Mucho calor Pero también Tormentas muy fuertes Para este fin de semana Pepe Pues muchas gracias Muy útil Toda tu información Estaremos pendientes Claro El día de mañana También hay noticias La noticia no descansa Y tú tampoco Gracias Alberto Que te vaya muy bien Hasta mañana Y sí Alfredo Sí le voy al Atlante Desde la época De Caviño De Spencer Igual al Atlético Español Con Este Toda la La gran categoría De jugadores Que tenía Me gustaba verlo Pero a los que Sí definitivamente Le iba Era a los Sordos El Atlas De Chavarín Y de Abel Verónico Ahora sí Se soltó el pelo El ingeniero Alberto Y te mandó A la regadera Sin pretexto Déjame despedirlo Para que no esté más En la línea Y vamos a cerrar contigo Gracias Alberto Hasta mañana Hasta luego Hasta luego La explosión Del Hotel Zaratoga Un hotel de lujo Allá en La Habana Cuba De gran tradición En ese sentido Que se vino abajo Prácticamente Quedó materialmente Inhabilitado Inútil Destruido Una explosión De gas Pero eso no es Lo grave Lo grave Son los 18 muertos Confirmados ya Por el presidente Cubano Que va a recibir Por cierto El domingo Al presidente De México Andrés Manuel López Obrador En una visita Relámpago La visita del presidente De México A Cuba Sigue en pie A pesar de lo que Ocurrió en la explosión Esto lo dijo Marcelo Ebrard Quien además Precisó No hay Entre las personas Fallecidas Y lesionadas Más de 25 No hay Mexicanos Una pausa José Cárdenas Informa Todas las noticias Todas las voces Pues sí Vamos con la información De enorme impacto Que causó El enterarnos De la explosión De gas Como causa De la destrucción Prácticamente Total De uno De los hoteles De más tradición En La Habana Cuba Me refiero Al hotel Zaratoga Hay 18 muertos Hasta el momento Decenas de heridos Y también desaparecidos Daños materiales Bueno Que le puedo decir La imagen Nos muestra Los escombros Que levantan Altura Por supuesto Del suelo Es impresionante Parece que fue Bombardeado No, no es Ucrania No es Mariupol No es Kiev No es Lugans No Esto es La Habana Cuba Con esta explosión Tenemos contacto Con Michelle Hernández Eres periodista Allá en La Habana Cuba Donde son las 7 de la noche Con 30 minutos Exactamente La información De lo que está sucediendo En este momento Michelle ya está por ahí Ya estuvo por ahí Presente El presidente cubano Miguel Díaz Canel Adelante Michelle Sí Un saludo Como bien decías Hay reportes De hasta el momento 18 personas fallecidas Por el grave siniestro Ocurrido Entre ellas Una embarazada Y un niño Entre los reportes De fallecidos Hasta el momento Se continúan A las horas De rescate y salvamento Para tratar De rescatar De los escombros A alguna persona Con vida Hasta el momento No han rescatado Hasta el momento Dos cabales No ha habido No se han rescatado A personas Con vida Ya que Como bien decías El siniestro Fue muy grave Y el edificio Ha quedado Prácticamente Con lanzado Y se espera Que en la próxima semana Incluso El hotel Para caer Derrumbarse Debido a La grave Daño Daño que sufrió En su infraestructura Correcto Hay peligro Ya incluso Una vez que ocurrió La explosión Inmediatamente Las autoridades De La Habana De la capital cubana Comenzaron a A crear Un cinturón De protección Es decir Evitar que si Esto derrumba Pues no pueda Afectar a las personas Por lo menos Este hotel Un hotel De super lujo Allá En La Habana Cuba Uno de los más caros Y exclusivos ¿No? Si Es un hotel Emblemático De la ciudad Y del turismo Cubano en general Es un hotel Donde se han hospedado Grandes celebridades Como Madonna En 2016 Sting Creo que también Estuvo por allá Millar En fin Un hotel Muy Pedilecto Por grandes figuras Del espectáculo Que han llegado A Cuba Y Para el turismo De lujo Es un hotel De lujo En medio De la De la llamada Habana Vieja Michelle Hernández ¿Se descarta Que sea Algo más Que solamente Una explosión De gas? Es decir ¿Se descarta La hipótesis De un atentado? Hasta el momento Las autoridades Han descartado Completamente Que ha sido Atentado Achacan El accidente A una explosión De gas Debido a un camión Con gas Que estaba Trabajando Dentro Y que Acabaron de sacar Se vio El proceso En televisión Como el camión Fue sustraído Del lugar Para que no Con miedo Que incluso Pudiera explotar Ya que estaba Repleto De gas Le llamaron Al camión Una bomba De tiempo Por el grave Peligro Que se vestía Su permanencia En bajos En bajos De escombros Pues hay Mucha gente Hay varios Lesionados Todavía Siendo atendidos En hospitales Entiendo que también El presidente Díaz-Canel Estuvo ahí De visita Sí El presidente Díaz-Canel Estuvo En los hospitales Cali De barcilla Y el hermano De majeira Donde están siendo Atendidos La mayoría De las personas Lesionadas Y han sido Incluso operados También Se operó Un niño De un trauma Craniocefálico Y su estado Después de la operación Ha sido favorable Según han dicho Los propios médicos Que lo atendieron Y hay varios niños También Heridos Más de tres Niños heridos Se han rebotado Hasta el momento Y han sido atendidos En los diferentes Centros de salud pública En La Habana ¿Hubo daños A viviendas Colindantes Con el hotel Zaratoga En La Habana? El móvil Que usted llama Está apagado Bueno Algo pasó Se cortó la llamada Con Michelle Hernández Periodista en Cuba Quien agradecemos Muchísimo El esfuerzo De tenernos Debidamente informados José Luis Arevalo Tú tienes más datos Sobre la historia De este hotel El Zaratoga Insisto Uno de los más lujosos De mayor prestigio En La Habana En La Habana Cuba De los más lujosos Pero también No precisamente De los más antiguos Pepe Porque El hotel Más antiguo De mayor abolengo Allá en La Habana Es el hotel nacional Sin lugar a dudas Que tiene Muchos años más Y es uno de los más tradicionales Junto con el La Habana Libre Pero el Zaratoga Que fue reinaugurado O como tal Puesto a disposición Inclusive un año Antes de que se enfermara Fidel Castro Fidel Castro Se enfermó en el año 2006 Y un año antes En el 2005 Este hotel Bueno, abrió sus puertas Se utilizó ya como un hotel De cinco estrellas Y se convirtió entonces En el hotel más lujoso De La Habana Antes de esto Este hotel fue construido En el año de 1880 Era utilizado para almacenes Viviendas Casa de huéspedes De estilo neoclásico Pasó a ser hotel En el año de 1933 Y quedó abandonado Se abandonó Quedó en ruinas Así estuvo muchos años Antes Como te digo De ser restaurado Por una empresa británica Tras la queda De la Unión Soviética En el 2005 Un año antes De que Fidel No dejara el cargo Se enfermara Hay que recordar Que le estuvieron enfermo Y estuvo en el cargo Muchos años más Bueno, pues se ha convertido Entonces en el hotel preferido Como bien decía Nuestro corresponsal Allá en La Habana Donde llegaron Bueno, pues grandes personalidades Beyoncé Rolling Stones Madonna Estos hoteles allá en La Habana A la noche Te pueden andar costando Tranquilamente Como el Hotel Sevilla Unos 300 dólares Mínimo Mínimo, ¿no? Y sí se convirtió Como bien comentábamos En uno de los hoteles Emblemáticos De los últimos años Allá en La Habana Y bueno, pues todo parece indicar ¿Qué pasó a la historia? Pues mucho más bonito El Hotel Zaratoga Hoy prácticamente desaparecido Inutilizado Va a ser muy caro Restaurarlo Es más bonito Sin duda Que La Habana Libre Por mucho Que el nacional Mucho más Pero mucho Que sean más famosos Es una cosa Pero que sea más elegante Más fino Pues lo dudo Y la zona La zona en la que se encuentra Cerca del Capitolio Se encontraba En un lugar muy bonito Una plaza preciosa Con los coches antiguos Un lugar muy tradicional Cerca de él también Además del Capitolio El Hotel Inglaterra Que también es uno De los más bonitos De la parte vieja De La Habana Así que pues sí Una pérdida muy lamentable Gracias, gracias Por el comentario Por este contexto Que nos permite Darle dimensión al asunto En un momento Lo vamos a comentar También con Rafael Cardona Que conoce la zona La conoce muy bien Pero antes Antes le voy a informar Que hubo una explosión Otra explosión Este en un edificio De departamentos Habitacional Pues en Madrid En el barrio O uno de los barrios Más elegantes De la capital española Me refiero al barrio De Salamanca Esto fue lo que sucedió Donde dos personas Por lo menos dos personas Perdieron la vida Otras 17 Resultaron heridas Si todo apunta A que habría sido Una explosión de gas De un edificio Que estaba en obras El alcalde de la capital Ha confirmado Hace pocos minutos Que hay 17 personas Atendidas Cuatro de ellas Han sido trasladadas Al hospital Y una de ellas Está grave Porque habría recibido Habría caído En un patio interior Los servicios de emergencia Acaban de atender A los medios Y han dicho Que hay dos personas Desaparecidas Son operarios Que trabajaban En la zona Al parecer También el edificio Está muy inestable Y en riesgo De derrumbe Y se está Apuntalando la zona Porque son Una zona de riesgo Y ahora mismo Esas maniobras Como dicen Son de máximo riesgo Es lo que pasó En Madrid También No en la dimensión De lo ocurrido En el hotel Saratoga Pero ciertamente De alto impacto Un barrio Muy elegante El más caro Prácticamente De la capital española Y bueno También le comento De una vez Ya que hablamos De colapsos Edificios destruidos En fin En días pasados Hace dos días Le informábamos A usted De un edificio En China Que derrumbó Bueno pues ya Terminaron Las labores De búsqueda De sobrevivientes En total Este El colapso De este edificio En China Arrojó 53 muertos Y lograron 10 personas Salvar la vida Autoridades locales Confirmaron El viernes 6 de mayo La muerte De 53 personas Como consecuencia Del colapso De un edificio Residencial De construcción Propia En la provincia Central China La cifra Fue revelada En una conferencia De prensa Realizada En Changsha La capital provincial 10 personas Han sido rescatadas Según las autoridades El accidente Ocurrió En el distrito De Wangcheng De Changsha El 29 de abril El consejo De estado El gabinete De China Ha decidido Desversar Un equipo De investigación Para determinar Las causas Esto es parte De la información Relevante Sin duda Ya con mayor detalle Estaremos con Rafael Cardón En un momento Su cristalazo Va a hablar de esto Del viaje del presidente A Cuba Programado para el próximo domingo Que es digamos La escala más importante Sin menospreciar Las demás Realizada por La gira Del presidente A Centroamérica Y el Caribe En un momento Detalles José Cárdenas Informa Todas las noticias Todas las voces Antes de ir con Rafa Cardona Su cristalazo Permítame el contacto Con mi compañera Sara Pablo Ella da Seguimiento puntual A la gira Del presidente De México Giras de trabajo Del presidente De México Por países Centroamericanos Ayer Y hasta hoy En la mañana Estuvo en Guatemala Luego Acaba de estar En El Salvador Y está por llegar Justamente A Honduras Ahí va a descansar Mañana El presidente Visitará Desde Honduras Visitará Belice Y luego Tomará Vuelo Un vuelo De la Fuerza Aérea Mexicana Un vuelo militar Rumbo a La Habana Cuba Donde estará Sábado Y domingo Para regresar a México Ya tarde E informarnos A todos En su mañanera De lunes Desde Palacio Nacional Todo seguimiento Puntual Sara Pablo A todo esto Estamos contigo Estás por irte A La Habana Antes de que tomes El avión Muy temprano Mañana Infórmanos Por favor Cómo va La visita presidencial Adelante Claro que sí Pepe ¿Cómo estás? Buenas tardes En El Salvador Su segundo destino De esta gira Por Centroamérica Ya trasladándose En este avión De la Fuerza Aérea Mexicana El presidente Andrés Manuel López Obrador Acordó Con Nayib Bukele Presidente De esa nación Ampliar el alcance De los programas sociales Para disminuir La migración En su visita De apenas cinco horas El Ejecutivo Destacó Que es en esta nación Donde más han avanzado Los programas Cuyo origen Son la 4T Sembrando vida Y jóvenes construyendo El futuro Asegura Con resultados Alentadores Señaló Que en el primer caso La intención De migrar Se redujo De cincuenta y cinco A cero punto seis por ciento En el caso Del programa Sembrando vida Mientras que los jóvenes Desistieron de su idea De irse de El Salvador De un treinta y cinco A un once punto cuatro por ciento El presidente En este mensaje Que dio acompañado Del presidente De El Salvador En el salón diplomático De la casa presidencial Pues dijo que con estos Resultados positivos El gobierno de Estados Unidos Encabezado por Joe Biden Debería ya anunciar pronto La inversión De los cuarenta mil millones De dólares Comprometidos Para Centroamérica Sin embargo Coincidió con el presidente Del Salvador En que no es conveniente Seguir a la espera En el caso De Sembrando vida Se impulsa La producción De parcelas Mediante Ayudas De doscientos cincuenta Dólares al mes Y con un acompañamiento Técnico En tanto Que a los jóvenes Se les otorgan Ciento ochenta Dólares A cambio De que se capaciten Ahora Los beneficiarios De este programa En El Salvador Serán cuarenta mil No tenemos que estar Esperando Y no podemos Estar dependiendo De nadie Tenemos que Hacer uso De nuestro derecho A la autodeterminación Como pueblos libres Y soberanos Y me da mucho gusto Anunciar aquí En El Salvador Que a propuesta Del presidente Bukele Se va A incrementar Al doble El programa De Sembrando vida Y de jóvenes Construyendo El futuro Y vamos a aportar La misma cantidad El gobierno Del Salvador Y el gobierno De México En este mensaje El presidente Del Salvador Nayib Bukele Pues respaldó La propuesta De López Obrador Para que sea Un trabajo conjunto De los países De Centroamérica Con México Y con Estados Unidos Cómo se dé Una solución A este fenómeno Migratorio Y bueno Sabemos que la migración Es un tema Que tenemos que resolver Nuestros países Lo mejor es que nuestra gente Se quede en nuestros países No queremos que nuestra Que nuestra gente Productiva Trabajadora Se vaya De nuestros países Buscando prosperidad Afuera Queremos que se queden aquí Para eso Pues cada quien Está haciendo su labor Pero estamos conscientes De que hemos de hacer Muchísimo más Y Nosotros Acompañamos La propuesta De México A los Estados Unidos Para hacer un plan En conjunto En donde todos Aportemos De acuerdo a nuestras Economías Por supuesto Pero que todos Aportemos Para poder solucionar Un problema Que al final Es de todos Y nos ataña a todos Y bueno Pues el presidente López Obrador También dijo Que estaba contento Que le da gusto Que haya esta colaboración Y que en México Pues siempre Será bienvenido El presidente Del Salvador Me da Una enorme satisfacción El constatar Que la hermandad De milenios Entre nosotros Y entre Nuestros países Nos lleva A construir Bienestar Para que no volvamos Nunca más A ser Los tristes Más tristes Del mundo Que pasamos Pasemos a ser Los más felices Más felices Del mundo El presidente El presidente De Honduras De Honduras Xiomara Castro Por supuesto Un encuentro Con sus respectivas Comitivas Y una cena Que se ofrece Por parte Del gobierno De Honduras Más mañana Temprano Temprano Sale a Belice Donde tendrá También actividades Sobre todo En todos estos países De Centroamérica Pues se hace un balance De estos programas Con el que Los que sostiene El presidente López Obrador Se puede Enfrentar la migración Propiciar Que la gente Se quede En sus lugares De origen Y así Disminuir El flujo Hacia Estados Unidos Mañana Será también Lo mismo En Belice Con una carta De intención Para ampliar Estos programas Sociales Después toma Este mismo avión De la fuerza Aérea Donde va acompañado De los secretarios De la defensa Y de marina Así como del canciller Para llegar A Cuba Por ahí De las siete De la noche Pepe Estaremos Informando Por supuesto Mañana El arribo Del presidente López Obrador A La Habana Que sin duda Es la parte Políticamente Hablando Más Espectacular Más interesante Más llamativa De esta gira Presidencial A Centroamérica Sin Sin menospreciar Claro La presencia En Guatemala El Salvador Esta noche En Honduras Ya en cualquier momento Y mañana Así de pasadita Por Belice Gracias Gracias Sara Pablo Estaremos En comunicación Contigo Mañana Desde La Habana Claro que sí Pepe Muy buenas noches Gracias Buenas noches Vamos con Rafael Cardona Vamos al cristalazo Vamos a echarle un vistazo A la gira Del presidente De la república Y sus trascendencias Su significado El mensaje Que está mandando Pues a quien Lo tenga que mandar Adentro y afuera De México ¿Cómo estás Rafael? Adelante Buenas Buenas noches Muchas gracias Pepe Muy buenas noches A ti Buenas noches A todos Bueno Pepe Pues esta gira Mesoamericana Y por el Caribe Del presidente De la república Lamentablemente Se ha empañado ¿Por qué digo Que se ha empañado Esta gira? Bueno Una de las cosas Que desvió La atención Por lo menos De los mexicanos Hacia los afanes Del presidente En Guatemala O en El Salvador O en Honduras Y un poco En Belice Es el asesinato De este periodista Luis Enrique Ramírez En Sinaloa Es algo De lo que El gobierno No quiere Preocuparse Hablar Ni tomarle Mucha atención Sobre todo Ahora Que este viaje Pues pretende Incidir En el aumento Del bienestar De los pueblos Pobres De América Central Para que ya no sigan Expulsando Migrantes Ni a México Como ruta De camino Ni a los Estados Unidos Entonces México está Redimiendo A Centroamérica Y aquí Siguen matando Periodistas Esa es Una pequeña mancha En los días No tiene ninguna Relación directa Con el viaje Pero pues es Un desvío De la atención De lo que El presidente Quisiera exclusivamente Que los mexicanos Viéramos Supiéramos Y aplaudiéramos Por otra parte Ya en lo internacional Está la celebración Esta del 5 de mayo En Washington En donde el embajador Está enfermo Y entonces La señora esposa Del presidente Acude como invitada A la Casa Blanca Y escucha Una de las peores Cosas Que yo creo Que yo recuerdo Haber escuchado Nunca De parte De un presidente De Estados Unidos Refiriéndose A este país Ya no somos El patio Trasero Ahora somos El patio Delantero Lo cual No te quita Tu infame Condición De patio No eres Un salón No eres Una alcoba No eres La casa De junto No eres El patio Bueno El patio Conformémonos Con saber Que el gobierno De los Estados Unidos Cuando no dobla A nuestros funcionarios Como dice Trump Pues nos considera Que somos Su patio Y después Viene el viaje A Cuba El heroico Viaje a Cuba Cuba Que significa hoy La centésima parte De lo que significaba Hace 20 años Quiero decir Que hoy Cuba No significa nada En el concierto Internacional Tiene como presidente A un señor Que no tiene Ninguna relevancia Internacional Digo Más allá de Texcoco El señor No tiene ninguna importancia No lo conoce Nadie por sus méritos Sino por ser Un empleado En la presidencia Puesto ahí Por Raúl Castro Pero de pronto Hay una explosión En uno de los viejos Edificios cercanos Al Capitolio Y eso desvía La atención De los cubanos En una ciudad En la que pasan Pocas cosas Y cuando pasa Algo de estas dimensiones Pues a todo mundo Le llama la atención Y se olvidan Un poco de esto Que el gobierno De México Va a hacer A Cuba Que es Que Hablar bien De Cuba Y a decirle A Cuba Pues que el desarrollo Es una misión Compartida Y que todos Somos jurídicamente Iguales Y tenemos derecho A la autodeterminación Y bla 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 Después Le pedirán dinero A México Como han hecho Toda su vida Los cubanos Entonces bueno Pues una explosión Un asesinato Y un insulto Son el marco De este viaje Del presidente Que insiste En que sus programas Sociales Aplicados A Centroamérica Van a generar Riqueza No sabemos Si la van a generar Antes O después De que no la han Generado En México Los últimos Tres años Pero Esas son Las buenas Intenciones Y la fraternidad Del presidente Quien dice Que ya no seremos Un continente De tristeza Sino Un continente O un subcontinente De alegría Ojalá Y así sea Algún día Gracias Rafael Cardona Gracias Y de felicidad Dijo Y de felicidad Gracias Hasta pronto Gracias Rafael Cardona Su cristalazo Las manchas En la gira Mesoamericana Del presidente López Obrador Hagamos una pausa Muy breve Vamos a informarle Cómo va el asunto Del periodista asesinado Que ha causado Consternación No solamente En Culiacán Sinaloa Donde ocurrió Sino en el gremio Periodístico nacional Y también en el gremio Cultural Toda vez que Lo dijo Elena Poniatowska El periodista Luis Enrique Ramírez Era un hombre Un reportero Obviamente de columnas Políticas y demás Pero también Un reportero Muy fino Para las cuestiones Culturales Además dirigía Un portal de internet En un momento Detalles de todo esto Y también de las ocurrencias Que Estuvieron a punto De costarnos Muy caro Con la presidencia De el republicano Donald Trump Según revela Quien fue su secretario De la defensa nacional En un libro En un libro Que está causando sensación Y comentaremos Desde Washington Con Armando Guzmán En un momento Fórmula en el 121 de Easy 157 de Sky 161 de Total Play 153 de Megacable Y en los sistemas Vía satélite A todo el mundo José Cárdenas Informa Todas las noticias Todas las voces Ayer a estas horas Llegó por acá Una comunicación De la Federación De Asociaciones De Pilotos De Líneas Aéreas Y FALPA Por sus siglas En inglés Advirtiendo A sus agremiados Sobre los riesgos De seguridad En su aproximación Al Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México A raíz de la apertura Del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Esto lo dijeron Luego de conocer Por lo menos 17 eventos De alarma De proximidad Contra el terreno En las pistas Del Aeropuerto De la Ciudad de México En el pasado mes de abril En una carta Se dice Que esta situación De peligro Es atribuida A la falta De capacitación De los operadores Del espacio aéreo A partir de la incorporación De las operaciones Del Aeropuerto Felipe Ángeles Es decir Han dado instrucciones A los pilotos De que no se adhieran A las restricciones Para evitar Una colisión En el terreno Dice que ignoran Cómo operar Esta nueva configuración En el espacio aéreo Del entorno De la Ciudad de México No vamos a tapar El sol con un dedo Dicen Y también Lo ha comentado Humberto Hual Secretario general Del sindicato De los pilotos De México Ha dicho Se han incrementado Temas en el aire Que los controladores No han tenido En mi punto de vista Adiestramiento adecuado SAS Sería el comentario Inmediato Pues que lo diga El capitán Humberto Hual Ángeles Secretario general De la asociación sindical De pilotos aviadores De México Muchas gracias Humberto Gracias por estar Con nosotros Capitán Muy buenas noches Muy buenas noches Pepe ¿Cómo estás? Un saludo a ti Y a todo tu auditorio Creo que antes De iniciar Porque el tema Es apasionante Creo que Considero bastante Prudente Mandarte un Muy respetuoso Y solidario Abrazo Aquí A todo el gremio De periodistas Por el artero Asesinato De Luis Creo que Es necesario Hacer un espacio Y mandar Desde mi corazón Y del corazón De ASPA de México Unas condolencias Lo de Luis Enrique Ramírez Desde luego Te refieres De lo cual Vamos a hablar Un poco más adelante Pero gracias Y te lo aprecia El gremio Te lo apreciamos Nosotros en lo personal Desde luego Pero vamos contigo Con este asunto ¿De qué tamaño? ¿De qué peso Es esta federación De pilotos Asociación de pilotos De líneas aéreas Internacional? Mira Qué bueno que lo preguntas La asociación Internacional La Federación Internacional De pilotos aéreos En la cual A manera de presunción No tengo que decir A la cual nosotros Como ASPA de México Pertenecemos Y a la cual Ocupamos Un Este Unos puestos Ejecutivos Del más alto nivel En esta misma federación No nos dedicamos A ser grilla Partidista Ni de otra cosa Nos cuida Nos dedicamos A única Y exclusivamente Velar por la seguridad En la aviación civil En todo el mundo Absolutamente En todo el mundo Ahora El Tan como tú lo mencionaste Lo dije Fuerte Claro Y contundente Y voy a hacer una alusión A las mismas palabras Del señor presidente No mentir No robar Y no traicionar No vamos a tapar El sol con un dedo Y en ese sentido Lo que se ha dicho Por la esta asociación Tiene completamente Completamente validez Es una realidad Ahí No lo digo yo El tema De la De los De los controladores Me gustaría Que escuché Que vieran El comunicado Que hace el gremio De controladores En el cual ellos mismos Dicen Que la La estructura Del espacio aéreo Les requiere mayor Adiestramiento Y el cual no lo han recibido Eso Lo dicen ellos No lo digo yo Ahora recuerda Que por esta razón De la falta De adiestramiento A los controladores Debidamente Estados Unidos Le quitó a México El grado de Digamos de calidad Por decirlo de alguna manera Respecto a la seguridad Que deben ofrecer A los vuelos internacionales Y esto ha tenido Que cargar México Con ello Ya desde hace tiempo No se ha podido recuperar Han pasado varios meses Y no se ha podido Recuperar esta credibilidad Pero lo que alarma Más en este momento Es la alerta Que lanza Esta federación De pilotos Señalando que La operatividad En la confluencia De los aeropuertos Felipe Ángeles Y de la Ciudad de México Es conflictiva Y hasta riesgosa Mira Específicamente Este documento Se refiere a la operación En el aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Este aeropuerto Es una reestructura Del diseño Del espacio aéreo Para que pudieran Albergar El sistema metropolitano Que tú ya lo conoces Lo conoce el público En general Es el de Santa Lucía El del aeropuerto Actual Benito Juárez Y el de Toluca ¿Qué ha ocasionado Con esto? Bueno, pues ha ocasionado Que completamente Cierta estructura Del espacio aéreo Hay que hacer Una revisión completa Tal cual Como lo estoy diciendo Así de sencillo No estoy diciendo En ningún momento Que el trabajo Que hizo NABLU Tengamos que desecharlo Pero sí Las pruebas de ácido Las pruebas de la realidad Las pruebas de la transparencia Nos indican Como lo están diciendo Todo el mundo Y como está Completamente comprobado Que se necesita Hacerle modificaciones Quiero abundar En ese tema Nosotros llevamos Ya varios Tiempo A varias semanas Que habíamos levantado La voz Específicamente En dos o tres cosas Una La frasiología Que están utilizando Nuestros compañeros Controladores No era la adecuada No era la adecuada No era la correcta Necesitaban Un adiestramiento Más profundo A lo cual Yo ahí Si no me puedo Involucrar más allá Nosotros hacemos La recomendación Y los que deben De tomar cartas En el asunto Es la CENEAM En cuanto al tema De la degradación Estamos a un año A días de cumplir Un año Pepe Un año Degradados A categoría dos Y uno de los aspectos Es la seguridad Por eso Nosotros Lo digo honestamente Nosotros tenemos Hicimos un programa De reporte Una circular De asesoramiento Obligatoria Originada Por Específicamente Por la FAA Para mitigar Todas estas cosas Y el problema Ha sido Que el usuario Dice Dice la autoridad Nosotros no tenemos reportes Claro Si ellos no tienen reportes No pueden hacer una mitigación Pero el problema El que no hay Que la autoridad No tenga reportes No quiere decir Que no existan ¿Verdad? Y lo que hace falta Es específicamente eso Que la misma autoridad Tenga un sistema De gestión De reportes Que sea muy claro Ahora Hay un punto En lo que nos llamó La atención Y por eso Qué bueno Que nos permites Estar en contacto Capitán Gual Humberto Se reportaron Por lo menos Diecisiete eventos De alarma De proximidad Contra el terreno En las pistas Del aeropuerto De la Ciudad de México Y se ha reportado Que han dado Que todo esto Ha dado lugar A retrasos Todavía mayor Número de retrasos En las operaciones aéreas Despegues Y aterrizajes Y que esto Finalmente sale Muy costoso A las aerolíneas Porque además De peligroso Obligan a que los aviones Antes de aterrizar Estén dando vueltas Consumiendo combustible Y a veces Se corre peligro De que lleguen Con muy poco combustible Con menos combustible Pues del requerido De acuerdo a la norma Internacional Por razones de seguridad Esto me parece Gravísimo Mira Es un tema Que efectivamente Lo hemos mencionado Se han incrementado Y no hay Es completamente Inegable Mira El sistema Anterior Daba operaciones De 70 Y llegamos a tener Hasta 78 Operaciones Por hora El actual Se redujo Y hay más demoras Hay más consumo De combustible Y hay más desviaciones A aeropuertos alternos Todas las cuestiones Han sido atendidas Con seguridad Eso sí quiero manifestarlo Porque ha sido así En realidad Ha sido una realidad Ha sido atendido Con bastante seguridad ¿Por qué? Porque los pilotos Estamos entrenados Específicamente Para esto Pero Sí se han incrementado Y de una manera Demasiado Considerable Demasiado considerable El consumo De combustible Eso es Inegable Inegable No a niveles peligrosos ¿Por qué? Porque los pilotos Estamos Repito Completamente Entrenados Vamos viendo El combustible Y decimos ¿Sabes qué? Ya no me va a dar El combustible Prefiero irme A Acapulco A Veracruz Querétaro Algún aeropuerto Alterno Vaya La situación Se complica Ya Qué bueno Que tenemos La apertura Y el contacto Contigo Humberto Para que nos guíes Pero sobre todo En el interés De quien utiliza Regularmente El transporte Aéreo Que no se vaya A ver sorprendido Por tantos retrasos Además Mucho de ello Dicen Es plan con maña Para tratar De limitar Las operaciones En el aeropuerto De la Ciudad de México Y promover Al mismo tiempo Que comience A operar El aeropuerto Recién inaugurado El Felipe Ángeles Donde Está habiendo Muy pocos vuelos Con respecto A lo que podría Soportar Mira El día de ayer Estuve En una mesa De trabajo El día de mañana Voy a estar En otra mesa De trabajo Con la Secretaría De Comunicaciones Y Transporte AFAX ENAM GUIATA Muchas entidades El tema Específicamente De la operación En el aeropuerto Felipe Ángeles Nosotros lo hemos Manifestado Abiertamente Creo Confío Que va a ser Un aeropuerto Que va a ser Buen Va a tener Una funcionalidad Bastante óptima Pero si lo dejamos Si lo dejamos Que vaya teniendo Su fluidez natural ¿A qué me refiero? Pepe Tú sabrás La aviación Es un negocio Si a las aerolíneas No les conviene Irse ahorita Al aeropuerto internacional Felipe Ángeles Porque no les da recursos Pues bueno No encuentran Atractivos En ese mercado Lo que tiene que hacer El Estado mexicano Es meter Un poco más De volverlo atractivo De dar incentivos Fiscales Puede ser uno Vaya Que vaya teniendo Esa fluidez Y ese crecimiento Natural Pues muchas gracias Gracias capitán Gracias por esta Primera Este primer contacto Reciente En relación con todo esto Que tanto nos interesa Te seguiremos consultando Si nos permites Con todo gusto Y con todo mi corazón Hasta luego Muy buenas noches Muy buenas noches Gracias El capitán Humberto Gual Ángeles Secretario general De la asociación sindical De pilotos aviadores Una pausa muy breve Volvemos enseguida Telefórmula En el 121 de Easy 157 de Sky 161 de Total Play 153 de Mega Cable Y en los sistemas Vía satélite A todo el mundo José Cárdenas Informa Todas las noticias Todas las voces Antes de ir con el maestro Jesús Silva Gersog Déjeme decir Que está cayendo Un tormentón En buena parte De la Ciudad de México Llueven gatos y perros Rayos y centellas Tenga usted precaución En ese sentido Muy contentos Claro Porque va a bajar El calor Pero la empapada Tenga cuidado Cuídese Antes de ir con Jesús Permítame el contacto Con el doctor Adrián Fernández El doctor Fernández Es director ejecutivo De la iniciativa climática Finalmente por esta contingencia ¿Cuál es el origen? Lo que dicen las autoridades Hablan del incremento De partículas de ozono Pero todo esto viene ¿Por qué? Hay mucha información En redes sociales Señalando que estamos En una especie De lodo Climatológico Por culpa De la refinería De Tula La mala calidad De los combustibles De las gasolinas Y porque la planta De Tula La están manejando Con combustóleos Y todas estas cosas Que esto repercute En la contaminación Y daña nuestra salud La pone en peligro Me gustaría tu opinión Sin afán De alarmar Sí, cómo no, Pepe Mira A ver si le queda Claro al auditorio Lo siguiente La mayor parte De los días del año Emitimos a la atmósfera No solo del Valle de México Sino de las otras Grandes ciudades del país Un cierto volumen Grande de contaminantes Que viene de varias fuentes Vehículos En el caso De la zona metropolitana También viene de la termoeléctrica Porque tenemos Una termoeléctrica Viento arriba Que nos baña Todos los días Pero una reflexión Interesante, Pepe Es que si bien hay Una producción grande De contaminantes Todos los días Hay algo que varía Más de día a día Que la emisión De contaminantes Y es el clima Y aquí por supuesto No podemos cambiar el clima Por tanto tenemos Que bajar la contaminación Pero estamos experimentando Ya los impactos Colaterales Del cambio climático, Pepe Con mayor incremento De temperatura Aunque tengas La misma cantidad De emisiones Por ejemplo De óxidos de nitrógeno Y de hidrocarburos Que juntos Forman el ozono En presencia de la luz Y entre más temperatura Más ozono resulta Con los mismos ingredientes Así de sencillo Mira las temperaturas Extremas en la India En Pakistán Y en muchos lugares El incremento En la contaminación Del aire Es uno de muchos Efectos colaterales Del cambio climático Estamos entrando Pepe A la nueva normalidad Y esta es gravísima En la parte De cambio climático Normalidad En qué sentido Impactos durísimos Inundaciones Sequías Incendios Epidemias También Dengue Xingunguya Y otras Que ya no estaban Presentes En ciertos lugares Pero que el clima Está cambiando Favoreciendo Que vuelvan a aparecer O se extiendan La distribución geográfica De vectores de enfermedad Entonces Hay que poner Una señal de alarma Claro que hay impactos En la salud Por la contaminación Los hay todos los días Y los hay más fuertes Cuando hay contingencia Pero de raíz Lo que tenemos que hacer Es cortar Nuestras emisiones De vehículos De camiones De las termoeléctricas Que son las mismas fuentes Pepe Que emiten los contaminantes Que afectan nuestra salud Y que calientan el planeta Porque también emiten Bióxido de carbono Vaya Diagnóstico Es espeluznante Y preocupa Los efectos inmediatos En la salud ¿Qué nos puede causar Esta pésima calidad Del aire Por las causas Que nos has especificado Con toda precisión? Mira Pepe Es bien sabido Desde hace décadas No solo en las grandes Ciudades mexicanas Sino también del mundo Claro Esto no nos consuela Cuando se incrementa La contaminación Típicamente tiene Dos tipos de impactos En la salud Unos Varios efectos En la llamada Morbilidad Simplemente presencia Más alta De ciertas enfermedades Normalmente asociadas Al aparato respiratorio Y por otro lado Los impactos más serios Cuando tenemos Altas concentraciones De partículas Finas Es el gin Que produce Precisamente La quema del biste La quema del combustóleo En las plantas De CFE Exposición De esas partículas Finas Está demostrado Que causa Mortalidad prematura Les da el empujón Por así decirlo Acortando la esperanza De vida De poblaciones O grupos Poblacionales Que ya estaban En situación De vulnerabilidad Todos los días Pepe En las grandes ciudades De México Y del mundo Hay un incremento Un cierto incremento De mortalidad prematura Entre más alta La contaminación Mayor este impacto Está perfectamente Medido a través De estudios Epidemiológicos Que comparan Cuidadosamente Las estadísticas Día a día De los niveles De contaminación Con las admisiones Hospitalarias Y las defunciones Pero yo quiero insistir En el problema De fondo La contaminación Pepe Perdón que lo diga La producimos Tú y yo Y todos Entonces tenemos Que hacer una conciencia Muy fuerte Para ver Qué nos toca hacer Y por supuesto Colaborar Pero exigir A las autoridades Nacionales Y de las diferentes ciudades Que apretemos Las medidas de control Porque cuando nos toca Estar del lado Del emisor Si yo tengo Un camión de carga Si tengo un auto viejo Y me brinco La verificación Con una trampa Ahí sí no quiero Que se metan conmigo Y luego sí reclamamos Que hay una contingencia Ambiental Un llamado A la conciencia De todos nosotros Todos podemos hacer Un poquito O mucho Pepe Las cosas Que ya sabemos Un menor consumo De combustibles Menor uso De los vehículos Etcétera Pero por supuesto También sumarnos A que sigan avanzando Medidas Del transporte público Mejorado Cosas como el cablebus Pepe Más vías de metro Más ciclovías Etcétera Suena lugar Suena lugar común Pero es una realidad Mejorar el transporte público Que sea más adecuado Eficiente Para que hagamos Un cambio De muchos viajes Pepe Que tú y yo Y otros Vayamos dejando El automóvil Si es que usamos uno Y vayamos moviéndonos Uno A realizar menos viajes Los que no sean necesarios Dos Cambiar viajes De transporte individual Por transporte colectivo Y tres Sumarnos todos Justamente a que mejore El transporte colectivo En todas las grandes ciudades Del país Y exigir Porque al cambio temático No le podemos hacer nada Y exigir a la autoridad Que considere El uso del combustóleo Como material energético Para mover las termoeléctricas Por muy barato que sea Está haciendo Está ofreciendo resultados Que pueden convertirse En verdaderos crímenes A la salud Eso es lo que Ese es el punto clave Que tiene que componer El presidente de la república El gobierno Totalmente Pepe Y perdón que me interrumpe El combustóleo Además no es barato Es más caro Quemar combustóleo En las plantas de CFE A que permitan El uso de energía renovable Ya sea por privados O del gobierno En vez de que los estén bloqueando Tienes mucha razón Pepe Pero solo quiero subrayar Que además Es irracional Usar combustóleo También desde el punto De vista económico Nos cuesta más dinero A ti y a mí Que sigan quemando combustóleo Y lo prefieran Por encima de las renovables Imagínate que haber ración Te agradezco mucho Adrián Doctor Estaremos en contacto Porque esto No lo podemos dejar En el cajón del olvido Al contrario Hay que estar pendientes Todos los días Gracias Al contrario Pepe Un abrazo Un gusto enorme Un abrazo igual El doctor Adrián Fernández Director Ejecutivo De Iniciativa Climática De México Expresidente Del Instituto Nacional De Ecología También tenemos el contacto Con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez Él es profesor De la Escuela de Gobierno Del TEC de Monterrey Colabora en este espacio De noticias Y con él queremos comentar Este tema Del dictamen final Dado a conocer Por la empresa noruega DNV Contratada por 20 millones De pesos Hace un año Para determinar De manera independiente Las causas De la catástrofe Que terminó con la vida De 26 personas Y causó lesiones A 98 Cuando Cuando vino el colapso En la línea 12 Del metro Ha habido Ahora resulta Que el gobierno De la ciudad Dice que está mal hecho Que es tramposo Que es falso Que no siguió Metodologías ¿Por qué? Pues porque el informe Según ha trascendido Aunque no lo conocemos A fondo Indica Que La situación Generada Por el colapso Se debió Entre otras cosas A problemas De construcción Sí Pero sobre todo A problemas De mantenimiento Y esto no le gustó A la jefa de gobierno De la Ciudad de México Porque claro Ponen entre dichos Sus posibilidades Su ánimo Su imagen Considerando que ella Es una aspirante Legítima A buscar La candidatura Presidencial de Morena En 2024 Me gustaría pedirle Por ahí Con todo este esquema Enredado Que le he planteado A usted Pedirle a Jesús Que nos ayuden A descifrar A deshilar Toda esta madeja Jesús Buenas noches Ahí en Washington Hola Pepe Buenas noches Pues sí Coincido Contigo Es muy preocupante La señal Que se emite Desde la Jefatura de gobierno Porque Pues contrasta Lo que escuchamos Hace un año Con lo que acabamos De escuchar Por parte De la misma Funcionaria pública Hace un año Se nos Pedía Confiar En la autonomía En la capacidad Técnica En la experiencia Internacional De esta empresa Que haría un peritaje Sin ningún Vínculo Con los intereses Políticos De nuestro país Y que presentaría Por lo tanto Pues un Un peritaje Confiable Para saber Qué es lo que Ocasionó Ese terrible Accidente En la capital De la república Ahora lo que Escuchamos Es que se trata De una empresa Que no es Técnicamente Solvente Una empresa Que no Sigue Sus propios Métodos Una empresa Que está Marcada Por el conflicto De interés Y que nuevamente Escuchamos La cantaleta Nuevamente Cuando hay Pues información Negativa De lo que Se trata Es advertir Que son Los enemigos Del presidente De la república Que son Los enemigos Del movimiento De la cuarta Transformación Quienes Están detrás Quienes están Moviendo Los hilos De esta Empresa Interesante Internacional Que tiene Contactos Empresariales Que tiene Trabajo Pues en prácticamente Todos los rincones Del mundo Entonces me parece Muy poco Verosímil El argumento Que ha presentado El gobierno De la capital De la república El gobierno De Claudia Sheinbaum Y me parece Que tenemos Los ciudadanos Mexicanos Los capitalinos El derecho De conocer Este reporte Que por lo pronto El gobierno De la ciudad Pretende Meter debajo Del cajón Si no es que Quisiera Tirarlo a la basura Es una información Que necesitamos Conocer Y desde luego Pues que se Ventilen Públicamente Los cuestionamientos Que hace El gobierno De la ciudad Pero a partir De que La ciudadanía Quienes conocen Técnicamente De estos asuntos Pues puedan Evaluar El trabajo De esta Empresa Creo que Lo que Lo que Estamos viendo Pepe Es pues Este sello De la casa Esta Incapacidad De reconocerle Fundamento A cualquier Información Que sea crítica Para los Gobiernos Del movimiento López Obradorista Esta incapacidad De asumir En ningún momento Una responsabilidad De lo que Sucede Bajo Su Tutela Y en ese sentido Pepe Me parece Que lo que Debemos exigir Es que Este reporte Se dé a conocer Creo que Lo Lo conoceremos Tarde o temprano Me parecería Mucho mejor Que Estuviera Del lado De esta Causa De la transparencia El gobierno De Claudia Sheinbaum Y que no se Convierta Como está Sucediendo En estos momentos Como una Defensora De la De la opacidad Lanzando Como Razones Para el Carpetazo El hecho De que Hay Nuevamente Una Conspiración Detrás De estos Reportes Críticos Pues Le sacó Ronchas Por lo que Veo El informe No le gustó Y ahora Demanda Demanda A la empresa Que tanto Logió Justamente A partir De su Contratación Que estés Que estés Muy bien Y gracias Como siempre Jesús Silva Herzog Márquez Muchas gracias Pepe Un abrazo Un abrazo Buenas noches Mire La que era Directora De El metro Cuando ocurrió El colapso La tragedia A la cual Claudia Sheinbaum Se refirió Como un incidente Bueno Lo que eso Signifique Hoy Le informo Que Florencia Serranía Esta es Directora Del sistema De transporte Colectivo Y ex Subdirectora De mantenimiento Tenía Dos chambas Y ganaba Dos sueldos Claro No puede Cantar Victoria Todavía Puesto que Aún existen Denuncias En su Contra Que están En curso En la Fiscalía General De Justicia De la Ciudad De México En la Fiscalía General De la República El actual Proceso Por la Tragedia De la L12 Del metro Que ayer Cumplió Un año Anteayer Los asesores Jurídicos De 12 Víctimas Han dicho Que solicitarán Al juez De control Que se Relacione A Serranía Con la En la Presente Al tribunal Y en consecuencia Se le Vincule A proceso Ha circulado En redes Información Que evidentemente No está Confirmada Donde se afirma Que la señora Serranía Está siendo Muy protegida Por el presidente Y por Claudia Sheinbaum Primero porque es Comadre del presidente Ella le bautizó A A José Ramón López Beltrán El hombre El hijo Del presidente El de la casa De Houston Es lo que están Diciendo Y que la señora Efectivamente Tenía dos chambas En el metro Ganaba dos sueldos Que hacía negocios En fin Eso ya que lo averigüen Y lo investiguen Las autoridades Pero sí Esto no puede quedar En el tono Del material De lo intocable Porque esto es Sumamente serio Vamos a una pausa También quiere hablar De esto mismo El periodista Carlos Marín Después de corte José Cárdenas Informa Todas las noticias Todas las voces Ya tenemos la comunicación Estamos enlazados Con el periodista Carlos Marín Vaya que los demonios Carlos Andan sueltos En el tema Del colapso De la línea 12 del metro Que llamó Claudia Shane Brown Incidente Lo de Florencia Serranía Que según rumores No confirmados Estaría Muy protegida Por ser comadre Del presidente Yo lo dejo De ese tamaño Eran vecinos Cuando eran pobres En Copilco En fin Da igual Eso me da igual Pero sí Lo que es importante Es ir a fondo De esto Del dictamen este Que fue reprobado Públicamente Y van a ser demandados Los noruegos Que tienen 150 años De ejercicio Profesional A nivel Internacional En más de 100 Países Ahora resulta Que son turbios Y están con los Conservadores Y están para Golpear al gobierno ¿Tú cómo la ves? Mira Pepe Yo creo que Más allá De la importancia Que sin duda Tiene Un peritaje Como el que se buscó Se supone Independiente Porque el peritaje De ley Es el que hace La autoridad Local La portaduría O la fiscalía De la Ciudad de México Es el único Que vale legalmente Bueno Tener la opinión Externa Tenía mucho sentido Sobre todo Con las medallas Que Claudia Sheinbaum Le reconoció A esta empresa Noruega Que ahora Pues califica De tendenciosa Y de hacer Un tercer informe Falso Pero mira Esto me hace Pensar En la intervención Que tuvo Un grupo Le decían También De expertos Independientes El corrosivo GIEI Del caso Ayotzinapa En que Pues al Al Régimen De Peña Nieto Ni de Lejos Ni por asomo Le dio Por Descalificar Pese a que Ya sabes Todo lo que Dijo Este grupo En contra De las evidencias Que hay sobre La desaparición El asesinato De los Cuarenta y tres Normalistas De Ayotzinapa Al contrario Le refrendaron El contrato Y le siguieron Pagando Hasta el final Bueno En este caso Yo creo que ya Las causas Del colapso Que la sabemos Medularmente Pues son Efectivamente De diseño De estructura Y La parte De mantenimiento Que tanto Parece haber Molestado A Claudia Shenman Pues la llevaron A algo Que es Digamos La lectura Que quisiera Yo hacer Espero que Sin quitarte Más tiempo Pepe Que es La facilidad Con que Esta Pues Pues esta Persona Preparada En la Universidad Nacional Autónoma De México Ha dilapidado El capital Político Que le significa La cercanía Afectiva Y política Con Andrés Manuel López Obrador Es decir Tú sumas El 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 hecho De que ella Se sumó Al linchamiento De la UNAM De alguna manera De que se Derechozó La UNAM Si le añades Que hizo Pues Cuanto Quiso Violando La ley Para promover La fracasada Consulta De ratirrevocación Si le sumas Que les dice También Traidores A la patria Calumnia A los Legisladores Que hicieron Su chamba Al Al impedir Que prosperara La contrarreforma Eléctrica Y si le sumas 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 Dices Bueno Con qué Piensa Que va a llegar Al 2024 Ya Está claro Que si Ahora Ella agrega Algo terrible Que es la Turbiedad Una Escandalosa Turbiedad A las Turbiedades De La 4T En la Contratación Sin Licitaciones Del 70 O más Por ciento De la Obra Pública La turbiedad En el La nómina De los Beneficiarios Del centaveo Que hace el Gobierno Pues con Los jóvenes Que dicen Que construyen El futuro Y los que Siembran Vida Y Los viejitos Y las personas Con discalculas Si Que no Hay una Una Transparencia En el manejo De esos fondos Entonces Fíjate Qué Paradoja La persona Que se estima Más cercana Al presidente De la República Subraya La turbiedad De la Cuarta Transformación Bueno Yo creo Que es una Manera De dilapidar Su capital Político Ya no Tanto Para ganar La elección Del 24 Sino inclusive Para que El presidente La imponga Como candidata De Morena Pues yo creo Que El canciller Ebrard Hablan también Hasta de Adán Augusto López Estarán contentos Con Esto que Ha hecho Me parece Una gran Imprudencia Es un disparo No en el pie Es un disparo En la cabeza Que puede ser letal Desde el punto de vista Político Esto de haber Ensalzado A la empresa Noruega Y ahora No solo Descalificar La última parte De su informe Sino además Advertir Que irá Contra ella En litigios Civiles Y eventualmente Penales Esa es la parte Que me llama La atención La dilapidación Del capital Político De la señora Sherman Gracias Carlos Gracias por este Análisis Compartido con Tu público Con tu audiencia Aquí en Grupo Fórmula Pero creo que Te aburrí O te contrarí Todo lo contrario Me pusiste muy atento Como espero Que haya estado La audiencia Porque aquí se dicen Todas las noticias Y todas las voces Gracias Que te vaya muy bien Gracias a ti Pepe Buenas noches Buenas noches Carlos Marín Importante es Comentar con usted Que se están llevando a cabo En este momento Los funerales Del periodista Luis Enrique Ramírez Quien ayer apareció Asesinado Convirtiéndose En el periodista Número 32 Que muere En lo que va De este sexenio El noveno En lo que va Solamente de este año Vamos con Misraim Jiménez De Fórmula Sinaloa Él tiene los últimos datos Sobre el tema De la investigación Y claro El dolor Que significa La muerte De Luis Enrique Ramírez Nos solidarizamos Por supuesto Con sus amigos Con su familia Primero Adelante Misraim Te escuchamos José Muy buena tarde A ti y a todo El auditorio De Radio Fórmula Informarte que Pues desde muy temprano Familiares y amigos Del periodista Luis Enrique Ramírez Llegaron hasta Las instalaciones De la funeraria San Martín Ubicada en El fraccionamiento Montebello Aquí en Juliacán Hasta ese lugar Este José Llegaron También Integrantes del medio Periodístico De Sinaloa De Juliacán Para dar el último adiós A este gran periodista Este gran hombre Luis Enrique Ramírez Que como ya lo decías Puntualmente El día de ayer Pues fue encontrado Sin vida Aquí en Juliacán Déjame contarte Rápidamente Si me lo permites José Que hace un momento El gobernador del estado Rubén Dochamoya Acudió A los servicios Fúnebres Del periodista Luis Enrique Ramírez Estuvo allí Acompañando A la familia Esto fue Hace apenas Una hora Aquí en Sinaloa En Juliacán Son ya las 6.43 De la tarde Allí Nuevamente Pues refrendó Este compromiso De la autoridad local Para esclarecer Digamos Pues los hechos Que hasta este momento Pues no hay Más información Lo que sabemos Es lo que Se ha dicho Hasta el momento Que fue privado De su libertad Cerca de su domicilio Que también Tenía una herida De bala En una pierna Y bueno Que fue encontrado Pues sin vida Este El día de ayer Es la información Que se ha presentado Hasta el momento También comentarte Este José Que lo que Ha trascendido Es que el gobernador Dochamoya Señaló Este hace un momento Se encontraba En Mazatlán Y ahora ya está Aquí en Juliacán En la mañana Estuvo por Mazatlán Señaló Que estaría En coordinación Con el gobierno Federal Para Digamos Poder Avanzar En la investigación Y llegar A la verdad De este asunto También comentarte Rápidamente Que hoy por la mañana Es sobre las 10 de la mañana Aquí en Juliacán Frente a la catedral En la avenida Obregón Se concentró Un grupo importante De periodistas Para exigir justicia O sea, exigir justicia Por este acontecimiento Tan lamentable Te agradezco mucho La crónica Misraim Jiménez Saludos a Fórmula Sinaloa Seguiremos al pendiente De cómo avanza La indagatoria Para encontrar La causa El origen Pues Que provocó La muerte De Luis Enrique Ramírez Periodista Escritor Temas políticos Eran su fuerte Pero también Su fuerte Era la pluma fina Para los temas culturales Te agradezco mucho Misraim Jiménez Hasta la próxima Gracias 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 Vamos a una pausa Muy breve De regreso José Luis Arevalo Tiene una síntesis Con otras informaciones Importantes Que tienen que ver Por ejemplo Con la recuperación Del niño Secuestrado En Iztapaluca Apareció En Hidalgo Y con esto Terminó el bloqueo De 12 horas Que hubo en la autopista México Puebla Esto y más Con José Luis Luego de corte José Cárdenas Informa Todas las noticias Todas las voces Actualizo a usted El saldo fatal Luego de la explosión Del hotel Zaratoga Este hotel Cubano En La Habana Muy cerca De la zona Del Capitolio En el centro De La Habana La cifra Indica Que suman Ya 22 Los muertos Y más de 60 Los heridos José Luis Arevalo Tú tienes más noticias Adelante Más noticias Nacionales Les contamos Que luego De que el pasado Domingo Un juez Determinó Aplazar la audiencia Contra El agente De la Guardia Nacional Que disparó Al estudiante Lo recuerdo Usted Ángel De la Universidad De Guanajuato En otras cosas Regresando al tema De Devani Cómo van las cosas Allá en Nuevo León Con este caso Mario Escobar El padre De la jovencita Busca llevar Ante la justicia A los propietarios De Alcosa La empresa De transporte La recuerda Que está En frente Del hotel A un costado Del hotel Donde Devani Estaba Y fue a pedir Ayuda Estuvo Y se acercó Bueno pues De acuerdo Con el padre De Devani Alcosa Obstaculizó Las investigaciones Sobre la desaparición Y muerte De su hija Al no entregar El fragmento De un video Con una duración De ocho minutos Donde se ve a la joven Por ello Mario Escobar Exigió a la Fiscalía General de Justicia Del Estado De Nuevo León Que procediera Legalmente Contra esta empresa Bueno durante Las primeras horas De esta tarde El padre De la joven Estudiante De derecho Ofreció Una conferencia De prensa En este lugar Hablando de este lugar Que se encuentra A 50 metros Más o menos Del hotel Donde fue encontrado El cuerpo De la joven El empresario Alejandro del Valle Presidente del Consejo de Administración De la Aerolínea Interjet Fue aprendido Este viernes Por autoridades De la Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México Por su presunta Responsabilidad En la Comisión De Delitos De Violencia Familiar Y Abuso Sexual El arresto Tuvo lugar En las instalaciones Del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Hay que recordar Fíjese usted Que no es la primera Vez que este hombre Está en un conflicto Similar En septiembre Del año pasado Ingresó al Reclusorio Norte Por un presunto fraude En contra de Crédito Real Una empresa Que le prestó Más de 50 millones De dólares Para la compra De la mitad De acciones Del sistema Radiópolis Bueno pues ahora En la cárcel Por abuso Por abuso sexual Dos ataques armados Ocurrieron de manera Casi simultánea La noche De este jueves En los bares Poseidón Y Las Canoas Ubicados en la región 94 de Cancún El primer ataque Se suscitó Alrededor de las 11 de la noche Contra el bar Poseidón Donde según testigos Un sicario Disparó en al menos 10 ocasiones Hacia el interior Del establecimiento Poco después De las 12 de la noche Fue el segundo ataque En el bar Canoas Donde llegaron Dos sujetos A bordo de una moto Y dispararon Contra la fachada De este bar Sin lograr lesionar A nadie Bueno En otras cosas Vámonos hasta Tijuana Porque la madrugada De este 4 de mayo Los integrantes Del grupo Emperatriz Sufrieron un atentado Con mano armada En su casa Ubicada En La Gloria Esto como le digo Allá en Tijuana A través de redes sociales El grupo de música Banda Integrado por mujeres Informó que fueron Golpeadas Fuertemente A matar Pero dentro De lo que cabe Se encuentran bien Con heridas Con heridas grandes En la cabeza Así las cosas A nivel nacional Vamos a una pausa Y volvemos con más Pues hasta aquí Lo más importante En las noticias A nombre de todo el equipo Gracias por su atención Su confianza Y todo lo demás A continuación En estas frecuencias De radio Sintonice usted La fórmula financiera Lo esperan Los periodistas Maricarmen Cortés Pepe Yuste Y Marco Antonio Mares Y en Telefórmula Leonardo Curcio Gracias Y hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!